¿Y a ti cómo te va en el amor, José Angelo? Chicas, no es que nada. Muy bienvenida. Qué bueno que estás aquí. Oigan, qué guapas, ¿eh? Qué guapas. Gracias. Oigan, ¿ustedes son, qué tal? Melosas, podría decirse así. Sí, yo sí. ¿Son detallistas? Sí. Detallistas, sí. Detallistas, melosas, no. Ok, bueno. No, melosas no, pero detallistas. Hoy les traigo una excelente opción para este día tan especial. Me fui a hacer una sorpresa a una personita muy especial. ¡Ay! ¿Se trata de mujeres? ¿Tiene novia? Sí, sí, sí. Se trata de tipi. Mejor vean la nota y ahorita... ¡A ver, a ver, a ver! ¡A ver, a ver, a ver, a ver! Hoy celebramos 14 de febrero, momento de los enamorados, donde el amor toma protagonismo y todo se pinta color de rojo, con regalos, flores, cartas, chocolates y peluches. Pero si quieren salir de la rutina, aquí les dejo una gran idea para este día de San Valentín. Se trata de un tipi que es una hermosa ambientación que puede ser adaptada al espacio que tú prefieras decorado con lindos detalles. El tipi es una cena romántica, ya sea de día, en la noche, en algún espacio pequeño, grande, al aire libre, en un departamento, no sé, donde tú quieras. Es de acuerdo al gusto de cada persona. No sé, las flores de alguien que le gusten, el tipo de comida que alguien le guste. Es de acuerdo al gusto de cada quien. Los colores también pueden variar. La idea es hacer un ambiente acogedor y romántico. Pues, ¿qué te parece si ponemos manos a la obra? Y me ayudas a conquistar porque hay una chica ahí que ando queriendo ligar y nada más se hace al rodar. ¿Crees que me diga que sí con un tipi? No, claro que sí. Una vez terminado, llegó la hora de pasar al momento mágico. Derecha, derecha, derecha. Ah, ok. A tu derecha, espera. ¿Derecha? Ahí está, ahora derecho. ¿Estás lista? Sí. ¿Estás nerviosa? Sí, muchísimo. Lo único que te puedo decir es que lo hice con mucho amor, con mucha dedicación, espero la verdad te guste, me gusta pasar el tiempo contigo y ¡feliz 14 de febrero! ¡Qué bonito! Muchísimas gracias, es increíble. Tras un delicioso postre y un momento lleno de risa, llegó el instante de la verdad. La verdad estoy nervioso, pero ya sabes, me gustas y quiero decirte, proponerte que seas mi novia. ¿Quieres ser mi novia? Sí. Sí. Con imágenes de Fofo para Cuéntamelo Ya, José Ángel Saucel. Encontré el amor, chicas, encontré el amor. ¡Vaya! Ya les cuento el plástico, ¿qué tal? Esperamos que esta sí te dure, mi amigo, porque lo hago. Yo me entrego al amor, yo me dejo ir como gordo en su hogar. Oye, te están haciendo fama si tú eres de relaciones muy estables. Ya sé, larga. No, sí es. ¿De lo que hablan todavía? ¿La otra no te duró? Pero esta niña sí me gustó. Ay, están hablando de una mujer. Éramos de una mujer. Ah, ya, ya. Ya escucharon. Yo me fui por otro lado. Cuéntamelo todo ya, cuéntamela verdad, dime lo que sabes, lo que tus ojos quedan, cuéntamelo ya al fin, cuéntamelo ya al fin, cuéntame, hazlo picante ya, dime lo que sabes, lo que tus ojos quedan, cuéntamelo ya al fin, cuéntamelo ya al fin.